hoy vamos a empezar con el tema de mercados financieros mercados financieros y antes de empezar tenemos que tener claro cuántos hay cuántos mercados tenemos nosotros en banca en banca lo que hacemos es muy fácil captamos dinero con productos de pasivo lo más barato que podemos y lo vendemos con productos de activo lo más caro que podemos no somos intermediarios financieros esto es fácil de entender compramos dinero y vendemos dinero y lo que hacemos también es que este dinero que captamos pues lo tenemos que invertir y actualmente los clientes básicamente lo que nos piden desde hace unos años es que quieren algo más que una cuenta corriente por eso las instituciones de inversión colectiva son tan importantes y cada vez lo serán más cada vez la gente tiene más dinero y cada vez exige más por su dinero y todo este dinero que captamos todo este dinero que captamos lo que tenemos que pensar es que llega a un sitio en la institución financiera donde al final tienen que tomar decisiones yo siempre lo hago con este dibujito hace unos meses aquí mismo empezaba un curso de una institución financiera donde estaban directores de oficina de toda españa y yo les decía sabéis cómo os veo yo a vosotros os veo así como unos embudos aquí sentados porque les decía decidme si me equivoco vosotros estáis representados así para mí porque en vuestro radio de acción donde trabajáis lo que hacéis es lo siguiente euro de ahorro que pulula despistado por vuestro radio de acción pues vuestra zona geográfica el objetivo de vuestra institución es que lo tenéis que captar y llevarlo a casa a la institución sí o no y esto lo hacéis muy bien el problema es todo este dinero al final llega algún departamento que ha de tomar decisiones y ahora de lo que se trata es de sensibilizar os con este problema un problema que mucha gente tiene más de la que imagináis que es hoy esta mañana esta mañana en muchas partes del mundo hay alguien que se ha levantado más gente de la que creéis con el siguiente problema que es y qué hago hoy con los 100 millones que tengo por esto es un problema yo lo tengo bastante más de 100 millones y además sabes qué pasa que no son míos yo soy consejero de una sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva y cada día nos tenemos que romper la cabeza de qué hacemos con este dinero de todos nuestros clientes que hacemos ahora os diré yo que quieren vuestros clientes decidme si me equivoco yo creo que vuestros clientes cuando se hacen el cheque ellos dan el dinero para que lo gestionéis os dicen algo como me dicen a mí que es oye javier ojo eh yo te doy este dinero pero que te quede claro yo quiero ganar lo máximo posible pero sin riesgo si o no pues esto es muy fácil esto es facilísimo hasta aquí claro hasta aquí claro esta cantidad de dinero que hay que gestionar el gestor tiene que moverlo no se puede quedar en caja y dónde va pues mira esto es como la caperucita roja igual con la cestita y al mercado a qué mercado pues hay cinco mercados lo primero que tenéis que tener claro es que hay cinco mercados ¿cuáles son? vamos a ver el primero así que usted quiere invertir en un sitio que le dé lo máximo posible pero sin riesgo muy fácil vamos a ir al mercado monetario ¿qué significa mercado monetario? o también se llama el mercado de dinero es muy fácil este es un mercado donde se compra y vende dinero a corto plazo de un día a 18 meses vamos a ver qué hay vamos a ver qué hay vamos a mirar un diario económico vamos a ver qué hay vamos al mercado interbancario el gran mercado donde se compra y vende dinero en grandes cantidades a plazos cortos y si os fijáis aquí ¿cuánto está el Euribor a tres meses? es decir ayer ayer en este mercado se compró y vendió dinero a tres meses bancos o grandes multinacionales que tenían exceso de liquidez exceso de tesorería lo vendían a otros que necesitaban por lo que fuere y esta compra-venta se hizo ¿a qué precio? 4,95 TAE tasa anual equivalente no a tres meses sino lo que correspondería a tres meses una tasa anual de 4,95 ¿correcto? bueno ¿qué os parece? ¿invertiríais hoy al 4,95 sabiendo que el último dato de inflación era del 5,20%? ¿queréis más? porque esto es muy fácil que nadie se engañe usted no quiere riesgo usted va a ir aquí y que sepa que ir aquí significa que usted obtendrá la inflación y un poquito más o un poquito menos depende de los periodos pero tendrá más o menos la inflación más o menos algo poquito esto es lo que hay ¿usted quiere invertir sin riesgo? esto es lo que hay el monetario ¿queréis más? sí ¿no? ¿queréis más? entonces tenemos que ir a otro mercado y entonces ya nos vamos a los mercados de capitales los mercados de capitales son aquellos mercados donde se compra y vende dinero a largo plazo a más de 18 meses hasta 30 años o rentas perpetuas y hay dos mercados básicamente el mercado de renta fija es decir el mercado de bonos y el mercado de renta variable es decir el mercado de acciones mercado de renta fija venga vamos al mercado de renta fija el mercado de renta fija ya veréis esta mañana me han ofrecido un bono que da el 23,5% TAE ¿qué? ¿hace o no hace? ¿sí? 23,5% TAE en euros ah el emisor bueno es un país africano una república joven que igual paga ¿lo queréis o no? no ¿no? ¿qué queréis? ¿bonos alemanes? ¿del estado alemán? ¿sí? ¿no? vamos a ver el bono del estado alemán ayer ¿cómo estaba? venga y veis en tipos de interés internacionales lo veis Alemania el bono a 10 años la penúltima columna ¿a cuánto está? 4,45 4,45 caramba menos que el monetario además está pasando algo raro bueno es igual 4,45 ¿qué? ¿hace o no hace? ahora os diré yo que les digo yo a mis clientes para que entiendan los 10 años porque ya veréis que la gran variable en finanzas es el tiempo esta es la variable clave siempre y yo les digo mirad pensad la edad que tenéis pensad todos la edad que tenéis no os la pregunto que es anticonstitucional esto la edad que tenéis ¿vale? ahora pensad 10 años más ¿estáis ya estresados? ¿estáis angustiados? ¿sí? pues es muy fácil esto esto significa que el estado alemán está diciendo préstame dinero por ejemplo 100.000 euros y hasta dentro de 10 años es decir la edad esta que estáis pensando no os lo devolveré pero mientras que no os lo devuelva cada año os daré el 4,45% luego ¿me dejas 100.000 euros? pues 4.450 euros cada año y dentro de 10 años cuando tengáis esta edad que habéis pensado os devolveré los 100.000 euros los 100.000 igual no más la inflación los 100.000 ¿qué? ¿hace o no hace? no tampoco pues vamos a otro mercado venga uy el de las acciones aquí tengo de todo eh tengo unas acciones baratísimas baratísimas del sector inmobiliario americano fantásticas ¿no? no vale bueno pues tengo también en Estados Unidos unas acciones de bancos especializados en subprime fantásticos ¿tampoco? vaya hombre tengo eléctricas japonesas ¿y yo qué sé? ¿no? aquí tengo de todo pero hasta aquí porque estos son los tres mercados principales hay otros dos que son subsidiarios a estos tres principales que son el mercado de divisas y el mercado de productos derivados básicamente futuros y opciones cuanto más abajo más que más que error rentabilidad yo te digo que cuanto más abajo más en rentabilidad obviamente que más riesgo tenéis que entender muy bien cuando vayamos viendo cada mercado qué relación tienen entre ellos y ahora me quiero detener en este aspecto cuanto más abajo más rentabilidad obviamente más riesgo también pero más rentabilidad primero de todo sería perverso para el sistema sería malo per se que sin riesgo la gente obtuviera altas rentabilidades esto no es bueno sería malo que alguien en este mercado obtuviera grandes rentabilidades esto no sería coherente si usted quiere poco riesgo o nada de riesgo usted sabe que va a tener poquísima rentabilidad usted quiere rentabilidades importantes en su vida pues sepa que o está consistentemente invertido en renta variable o difícilmente usted obtendrá rentabilidades importantes y esto lo que quiero que veáis es la lógica que hay detrás porque ya veréis ya veréis si yo hago un gráfico esto es un clásico y hay muchos estudios y lo seguramente ya lo habéis visto muchas veces pero si yo hubiera invertido un dólar una peseta un marco hace 30 años en el mercado de renta fija por ejemplo yo seguramente hoy tendría esto hoy pero si ese mismo día hace 20-30 años yo hubiera invertido en acciones siempre hablo de cestas de bonos y cestas de acciones ¿eh? ¿dónde creéis que estaría ahora este dólar? ¿convertido por aquí abajo? sería tendría menos que lo que hubiera invertido en renta fija o más que creéis más o menos más pero ¿por qué más? porque a veces decimos más porque es lo que hemos oído siempre ¿no? lo que quiero que veáis es la lógica que hay detrás pues claro ¿qué más? esto es lo normal esto es lo lógico ¿por qué? lo que preocupa mucho en los mercados es que la gente que entra tiene la confusión de saber dónde entra y la gente compra telefónicas como compra churros y no, no si alguien está comprando acciones de telefónica está comprando la parte alícuota de propiedad de una empresa real de una empresa como otra cualquiera y esta inversión será buena o mala en tanto en cuanto esta empresa que usted está comprando en una proporción pequeñita pero es igual será igual si la proporción es pequeña que grande usted habrá obtenido un rendimiento importante de esta inversión sea la proporción en que haya invertido si la empresa gana beneficios y cuantos más gane pues usted más habrá ganado y si la empresa entra en pérdida y así quiebra oiga usted habrá perdido bueno ¿qué significan bonos? significa deuda ¿qué significa acciones? significa fondos propios de una empresa el banco de Santander el año pasado hizo grandes emisiones de bonos y grandes emisiones de acciones aquí y aquí ¿sí o no? ¿qué significaba? y vamos a verlo desde el punto de vista del balance del Santander cuando el Santander emite bonos y estamos solo en el pasivo del Santander ¿qué significaba? cuando emite bonos está emitiendo deuda ¿sí o no? ¿no? una emisión de bonos no es más que el emisor en este ejemplo el banco Santander pide dinero a la gente la gente compra el bono se lo presta y está aquí como una deuda el Santander os debe a los obligacionistas a los bonistas este dinero durante el periodo que sea y mientras no os lo devuelve cada año os paga un interés bueno luego estáis aquí dentro el que ha comprado acciones lo que compra son fondos propios ¿sí o no? fondos propios acciones luego este dinero este dinero que es el que es tiene que tomar la decisión si coge este camino o coge este porque el dinero es el mismo tú decides si va a un sitio o va a otro si compras bonos del Santander o compras acciones del Santander ¿de acuerdo? y el Santander tendrá una cuenta de resultados y tendrá un beneficio neto y este beneficio neto ¿a quién tiene que retribuir? ¿a quién tiene que retribuir? a estos y a estos no también tiene que servir tiene que tener un beneficio suficiente para poder pagar los intereses de la deuda y poder pagar también a los accionistas ¿y a quién creéis que pagará más? ¿a estos o a estos? claro haceros una pregunta ¿el señor Botín que creéis que compra? ¿acciones o bonos? ¿acciones? lógicamente porque ¿estos tienen que estar mejor retribuidos que estos? porque si no fuera así ¿qué pasaría? que entonces volveríamos al principio y diríamos uy no no este euro que tengo este dinero yo compro bonos que aquí pagan más nadie pondría dinero aquí ¿no? luego se acabarían las empresas luego todo el sistema se basa justamente en esto que la retribución a estos de aquí tiene que ser mayor a estos de aquí si no no existirían empresas luego esto que estáis viendo aquí quiero que veáis la lógica aplastante del tema ahora me diréis sí pero hay más riesgo aquí aclaro los contables los contables el pasivo de una empresa los contables ¿cómo dicen que lo ordenan? lo ordenan por ¿por orden de qué? de más a menos exigibilidad claro porque este hasta le llaman el no exigible ¿qué significa? significa que si la cosa va mal y se liquida ¿quién es el primero que tiene derecho a exigir lo que le deben? estos de aquí y luego estos 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 y si queda algo para estos luego es obvio que en términos de riesgo ¿qué significa la exigibilidad? que estos tienen más riesgo pues lógicamente si tienen más riesgo ¿qué? ¿exigirán qué? más rentabilidad si no no invertirán luego esto es así consistentemente a largo plazo y es de una lógica aplastante ahora entendéis cuando os decía cuanto más abajo ¿qué? más rentabilidad más riesgo si hombre claro más riesgo solo faltaría ¿qué quiero decir con esto? pues que gestionéis el riesgo el riesgo hay que gestionarlo dicho de otra forma si usted quiere rentabilidades importantes en su vida o está invertido de forma importante en renta variable o nunca obtendrá rentabilidades importantes y además es lógico que así sea y hasta es sano que así sea ¿de acuerdo? hasta aquí claro mercado de divisas y mercado de derivados son estos mercados que como os digo son subsidiarios de estos tres principales ya veréis el mercado de divisas básicamente hay cuatro divisas que explican más del 90% del volumen diario del mercado de divisas que son el euro el dólar la libra y el yen no se os escapa que si todos los bonos y acciones cotizados en el mundo cotizaran solo en euros o solo en dólares seguramente este mercado ¿cómo sería? ¿sería tan importante? no derivados su propio nombre indica que derivan de un producto principal futuros y opciones sobre divisas sobre acciones sobre índices sobre bonos sobre depósitos etc estos son los cinco mercados que tenemos para colocar nuestro dinero y tienen todos unas ciertas relaciones que es lo que veremos cuando analicemos mercado a mercado como el dinero en los de una en los se nos amen a las en los todas las Gracias.